Música Mi nombre es Andrés Gallardo Ferrada Mi nombre es Camila Alfaro Ramírez Mi nombre es Girozico Maxo Ramentería, soy Miguel Mi nombre es Francisco Alfaro Ramírez Mi nombre es Ignacio Gallardo, soy estudiante de la Universidad de Tarapacá Hola, soy Nicolás Arroyo, tengo 34 años y él es mi hijo, Benjamín Arroyo, tiene 11 años Siempre he tenido como gustos más raros, así como comida y gustos por series, lectura Y siempre me ha interesado un poco conocer como de dónde viene la familia, de qué parte de Japón venimos Algún día ir a conocer para allá El año pasado me encontré participando en mi primer encuentro en Ikei Organizado por la Embajada de Japón en Chile En este encuentro conocimos la cultura de Japón, la comida japonesa Y participamos con mi hermano y mi primo De pequeño dibujé animes, también vi animes en japonés como Pokémon y Naruto Hice un curso impartido por la Municipalidad de Providencia de Chigiri E En el año 2019 participé en el segundo encuentro nacional Ikei Organizado por el equipo Nenny Chile con el apoyo de la Embajada de Japón en Chile Mi apego a lo que es la cultura japonesa viene desde pequeño Cuando mi mamá me contaba algunos cuentos sobre Momotaro Y luego después fue gracias a la televisión cuando pude ver por el mega algunos animes como Yu-Gi-Oh, Dragon Ball Y ahí de a poco me fui, o sea fui de a poco conociendo lo que era la cultura japonesa Varias veces en el mes comimos comida japonesa Y también el tema de, bueno, hacemos origami También tenemos descendencia en artes marciales Y también lo que es fundamental que tenemos es Escuchamos música enka En varias ocasiones de los días, semanas Tenemos una colección de música enka que lo dejó regado mi padre Yo no he tenido mucho contacto con la cultura japonesa En cambio mi hijo se ha tenido contacto El viajó hace dos años al Japón Y tuvo la oportunidad de recorrer ese hermoso país Y él desea aprender el idioma japonesa ¡Gracias! clientele